Buenas, soy Mario Maesal de Tyler y en este nuevo vídeo voy a realizar el sorteo del kit de la polidora inalámbrica entre todos los seguidos participantes. Recordad que ha habido dos fases para entrar a formar parte del sorteo. La primera, pedidos de un valor total igual o superior a 70 euros, pasados desde el día 15, alrededor de las 8 y 20 de la tarde, hasta el día 16 a las 23.59 horas. Aquí hubo un total de 22 participaciones y después, desde el día 30 de mayo, alrededor de las 8 y media de la tarde, hasta el día 2 de junio, a las 23.59 horas y en este caso, hemos llegado hasta 250 usuarios que entran a formar parte del sorteo. Aquí había que gastar al menos 50 euros en esta segunda fase del sorteo. Entonces, vamos a entrar a echarosorte.com. Tenemos 250 participantes y queremos solo un resultado que será el ganador del sorteo. Generamos el número aleatorio y, mira, el ganador es el número 3, que es, vamos a marcarlo, es el pedido con referencia o QH, etc. Se le va a enviar un email comunicando que es el ganador y para que nos facilite la dirección para realizar el envío del kit de la polidora inalámbrica. Nada, espero que os haya gustado el sorteo, la promoción y enhorabuena al ganador. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao.